Les quitan las vidas a dos hombres en una gasolinera en Fajardo. A dos hombres les quitaron las vidas a tiros a eso de la 1 y 25 de la tarde de hoy en una gasolinera en la carretera PR 987 en Fajardo. Según un informe preliminar de la policía, los individuos cuya identidad no se ha revelado fueron heridos de bala y posteriormente perdieron la vida en el lugar. El agente Luis Rivera del Cuerpo de Investigaciones Criminales CIC de Fajardo confirmó a El Nuevo Día que se encuentran en el lugar investigando el suceso. Además, indicó que los cuerpos se encontraban fuera de un vehículo Suzuki aéreo de color azul y que ya se recogieron varios casquillos de bala. Hay varios casquillos, de lo que entendemos es de rifle, detalló el investigador. El doble crimen se reportó horas después que las autoridades encontraran el cuerpo de un hombre en la carretera PR 982 del barrio de Majagua, cerca del vertedero de ese municipio. Según la información preliminar, una llamada al cuartel policíaco alertó a la uniformada sobre una persona en el pavimento. Al llegar los agentes al lugar encontraron el cuerpo de un nombre, el cual aún no ha sido identificado. El móvil de estos hechos se encuentra bajo investigación. Fue extraditado un hombre que le quitó la vida a otro y huyó a la República Dominicana. El comisionado del negociado de la policía de Puerto Rico, coronel Antonio López Figueroa, informó la extradición en el día de hoy de Radamés Cedeño Castillo, alias Meco, de 56 años de edad, contra quien pesaba una orden de arresto por haberle quitado la vida a una persona, tras hechos ocurridos en el negocio Cafetín Noa, en la calle Pumarada, de Villa Palmeras, luego que intentó evadirse, viajando a la República Dominicana. Cedeño Castillo llegó en horas de la tarde a Puerto Rico, luego de haber sido arrestado, en un trabajo en conjunto realizado por los agentes de arrestos y extradiciones, de la policía de Puerto Rico, en unión al U.S. Marshals, División de Extradiciones de Justicia, Oficina de Interpol, y Policía de la República Dominicana, en aguas internacionales. De acuerdo a la investigación de la policía, el 27 de mayo de 2023, Cedeño Castillo, ultimó a balazos a José Dolores Sandoval González, de 45 años de edad, luego de verlo bailar con una empleada del mencionado negocio. En la escena, se levantaron cinco casquillos calibre 9 milímetros. El agente investigador, Miguel Saez, bajo la supervisión de la teniente, y Damaris Morales, adscritos a la División de Homicidios, de CIC de San Juan, consultaron el caso con el fiscal Ernesto Cabrera, quien radicó cargos en ausencia por haberle quitado la vida a una persona en primer grado, artículo 93, del Código Penal y Ley de Armas, artículo 6.14, disparar o apuntar armas de fuego, y artículo 6.05, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia, por parte de fiscalía. La prueba se presentó ante el juez, Glenn Velásquez, quien determinó causa en todos los cargos, y expidió una orden de arresto, el 31 de mayo de 2023, con una fianza global de un millón de dólares. Agentes de arrestos especiales y extradiciones, del negociador de inteligencia y arrestos, asumieron su custodia, para el diligenciamiento de dicha orden. Este sujeto, tenía expediente previo, por haber intentado quitarle la vida a una persona, haberle quitado la vida a una persona en segundo grado, posesión de armas sin licencia, y portar o transportar un arma de fuego, estos en el año 2000. Hay en causa para arresto contra un hombre, por haber abusado de una menor de edad, luego de supuestamente haberle dado narcóticos, y bebidas embriagantes. El departamento de justicia, radicó contra, Orlando Ramos Lebrón, de 35 años de edad, y vecino de Caguas, por presuntamente, haber abusado de una menor de 15 años, el pasado 17 de mayo. Según la investigación, en la noche de dicho día, el imputado, buscó a la adolescente en su residencia en Caguas, luego le dio narcóticos, y bebidas embriagantes, y abusó de ella. La agente, Juana Contreras, del CIC de Caguas, presentó la prueba ante la fiscal, Charlene Sánchez, quien radicó por cargos por maltrato de menores, agresión íntima, corrupción de menores, incesto, y desacato. El caso, se llevó ante el juez, Evian Mártir Hernández, el cual luego de escuchar la prueba, encontró causa en todos dos cargos, y le señaló una fianza global de 15 mil dólares, la cual prestó. La vista preliminar, quedó pautada para el 16 de julio de 2024. Un hombre fue ingresado en prisión, por haber amenazado a su expareja, con quitarle la vida. En horas de la tarde de ayer, la Fiscalía de Aguadilla, y el CIC, local, radicó cargos criminales contra, Jonathan Pellotarocho, de 24 años de edad, y residente de Isabela, por violencia de género, artículo 3.3, amenaza. Los hechos que se le imputan a Pellotarocho, consisten en que, en una residencia en Isabela, amenazó a su expareja consensual, con quitarle la vida. El fiscal, Emanuel Estrada, presentó ante la juez, Genoa Martin Howe, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa, y le impuso una fianza de 5 mil dólares, la que no prestó, y ordenó su ingreso a la institución penal de Ponce. Y dos personas fueron arrestadas, tras ser acusadas de violencia de género, en Bayamón, y San Juan. Agentes, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón, diligenciaron ayer dos órdenes de arresto, en los municipios de Bayamón, y San Juan, contra dos imputados, ambos por ley para la prevención, e intervención con la violencia de género, ley 54. En horas de la tarde de ayer, fue arrestado en Bayamón, Pedro Vargas Taveras, de 33 años de edad, contra quien pesaba una orden de arresto, expedida por la juez Imari Sintrón Alvarado, del Tribunal de Bayamón, por los cargos de agresión, y maltrato mediante ley 54, artículo 3.1, Vargas Taveras, fue denunciado el pasado 25 de junio de 2024, en Bayamón. La jueza, Aida Meléndez, diligenció la orden de arresto, con una fianza impuesta de 100 mil dólares. El acusado, al no prestar la fianza, fue fichado, e ingresado en la institución correccional de Bayamón, anexo 705, hasta la próxima vista preliminar. A las 6.7 de la tarde de ayer, en San Juan, fue arrestada, Yesenia Amada González David, de 37 años de edad, contra quien pesaba una orden de arresto, por el delito de agresión, y maltrato agravado, de la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica, ley 54, artículo 3.2, a, hechos cometidos el pasado 14 de junio de 2024, en Bayamón, expedida por la jueza, Milagros Munismas, con una fianza de 30 mil dólares, y diligenciada por la jueza, Aida Meléndez Juarbe, ambas del Tribunal de Bayamón. La acusada, al no prestar la fianza, fue fichada, e ingresaba en la institución correccional de Bayamón, área de mujeres, hasta la próxima vista preliminar. Los agentes Romer Velásquez Torres y Xiomara Méndez Candelaria, bajo la supervisión del sargento, Carlos Ross y Santana, fueron los que diligenciaron ambas órdenes de arresto.